¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestro día de hoy? Creo que habéis pasado un día fantástico y si no ha sido así no os preocupéis amigos porque se viene un día fantástico Y es que muy probablemente acabemos en prisión, pero las risas, no van a faltar las risas seguramente Y es que hoy tenemos, nada más y nada menos, que el robo al maldito furgón blindado amigos Bueno, vamos a llamar a la abuela, ¿vale? Es verdad, hoy abren ya, ¿no? Hoy abren el casino Vieja chota ¡Vieja chota! ¿Quién habla? Soy Harry Digo, Barry, Barry, perdón, Barry Barry, con B, Barry Hola Barney, ¿cómo estás? Bueno, sí, soy Barney, sí Oye, ¿te acuerdas de lo de ayer, no, abuela? Sí, sí, ya está todo esto O sea, punto caramelo ¿Estás en el que está a punto de caramelo? Espérate, vamos a cerciorarnos No, no, es el local Ah, vale, vale, vale Pero si quieres no es broma No, ¿dónde estás? Estoy en el casino Ah, pues voy para allá, ¿eh? Voy para allá Estamos listos para la inauguración, estamos esperando Vale, pues voy para allá, va Ah, que se inaugura ahora Dice que sí Pues escúchame, habrá que ir guapos, ¿no? Eh, por supuesto, vamos a vestirnos ¿Con traje, un trajecito o qué? Por supuestísimo, vamos a vestirnos, vamos a ponernos sexys ¿Cómo vas a ir tú, Kennedy? Bueno, bueno Eh... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quién fuese Joker para tener esta Harley Quinn? Fíjate ¿Cómo qué? ¿Qué te ves? Más otaku ¿Más otaku? Pues, pues ¿quién fuese un otaku que no se ducha para tener una novia como tú? Joder, que no se ducha ¡Diaolo! Para tener una Sakura como tú cerca Que no se duche, ¿por qué? Bueno, los otakus no se duchan, ¿no? ¿O sí? Eh... Yo me ducho mucho ¿Y eres otaku? Eh... Qué poco gusto tiene la gente, te lo juro La gente, te escapas un poco de lo normal De la típica camiseta, así Y ya, se vuelven locos No voy a ir de normie Voy a ir... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Espérate, que acabo de ver un flow aquí Flow al pachino, chaval Yo sí que voy flow al pachino, majo Tú cállate, que eres más peo, tudo Yo voy flow mandanga, tío Tú vas flow, pedazo de pringao Yo voy flow... I'm gonna tame my horse Ya me vas a ver ahorita Es que la gente, tío O sea, ¿en quién se van a fijar? ¿En la persona que va con el flow normal? ¿O alguien que va con un piquete que dices tú? ¡Guau! Tú sabes, mi lodo ¿Qué piquete, tío? Y tú eres más feo que tú Ni con un buen piquete, colega Bueno, Meja Tú no hables mucho Porque el que menos gusto tiene vistiendo aquí Eres tú, ¿vale? Ay, verdad Que la última vez que te vi Me viniste de rosita de arriba de abajo, ¿vale? ¿Qué pesado el tío? ¿Estamos hablando de IRL? ¿Estamos hablando de IRL? Yo hablo en el juego Pero bueno Mira, mira, mira Mira qué piquete, papa ¿Qué te parece? Mira, me voy a poner tu lodo Para que me veas Ah, porque IRL No hay nadie que tenga más flow que yo ¿Qué te parece, papá? Mira cómo va el tío, macho ¿Has visto? He hecho un pincel He hecho un pincel Un pincel con el pastel, tú Porque Una broncha He hecho una broncha, voy Mira, mira, mira cómo voy, ¿eh? Elegante, ¿ves? Eh, Scarface Voy a Scarface, ¿eh? Mira, mira, mira Full flow Tony Montana Tú, pues yo voy flow Marley Mira, flow su compañero Mira, mira, mira Flow Tony Montana, chaval Tó, vaya Ya se ha chocado la almeja con la moto Mira, es que cómo es Casi, casi por tu culpa encima Pero es que por mi culpa Si he girado para mi sitio bien Mira, es que almeja no me adelantes Coño, ya ¡Qué pesado eres almeja con la motito de mierda, ya! La madre que lo parió Ya hemos llegado al casino Ya me has rayado el coche, estúpido de mierda Mira a la vieja, tú Hombre ¿Qué tal, eh? Richi, ¿cómo estás? Eh, ¿por qué no te has peinado? ¿Por qué no te has peinado? He peinado la mirada de mi outfit Sí, peinado como una mendiga Me cago en la leche Bueno, entramos para esto o qué Bueno, nos tienes que dar, ¿no? Mire, el casino le puso un nombre bastante peculiar Se llama El casino Atlantis No, eso es una mierda ¿Cómo le has puesto ese nombre de mierda, tío? ¿Cómo es que nombre de mierda? Le está faltando el respeto a una civilización El crossing casino Eh, me gusta, eh El crossing casino, quiero que se llame A ver, vamos a hablar de negocios El tema es el siguiente ¿Cómo hacemos para que nosotros seamos aquí...? ¿Sabes? Que metamos la mano por debajo de la manta Yo no puedo meter así como empleados Claro Méteme como empleado el más tocho El empleado más tocho Tío, parece que vaya un rodeo, tío ¿Me escucha? Sí, sí Están mandando por mail al contrato A todos Me llegó, me llegó A ver, mi negocio ¡Hostia, míralo! ¡Ya estamos, ya estamos dentro! Estoy dentro ya ¡Qué guapo! Casino Atlantis Decorar, a ver Ah, mira, podemos comprar whisky, ensaladas, botigas de agua Botigas de agua ¿No me diga alguna? ¿Pueden picar? Sí, falta alguien Falto yo, Yaya Eso lo compro para ponerlos a la venta ¡Qué guapo, tío! Podemos poner a la venta comida Nos saldrá más barato a nosotros, ¿no? Bien Acá tenemos el barman ¿Vale? Acá que va a estar recibiendo Va a estar dando tragos Ahora faltan tragos Yo mandé a producir tragos nuevos Margarita, mojito ¡Ah! Has mandado a producir tragos O sea, bebidas nuevas ¡Qué guapo eso! Sí, sí, sí Estamos trayendo varias Peroné, Margarita, Russicola, de todo ¡Uh! ¡Russicola! ¡Ojo, eh! La Russicola viene importada de la ciudad de Arcadia, ¿no? ¿Y cuáles son las máquinas? A ver, explícame ¿Cuáles son las máquinas que están trucadas y las que no? Todas tienen la misma configuración, la verdad Vale, pues mira, escúchame Esta de aquí me la trucas para que no toque nunca Esta también, esta también, esta también Esta también Y esta de aquí Que siempre toquen esta, ¿vale? Y la cancelas hasta que venga yo Esta naranja Esta naranja que toques siempre, ¿vale? Las demás todas trucadas para que no toque nunca Bien Después ¿Dónde salen las strippers? No, ese es un tema que le quería comentar ¿Sí? ¿Qué pasa? Es como recién en la inauguración Le quería solicitar si hay que llamar más gente Porque si ves, está todo muy vacío Y tenemos que hacer contrataciones Hombre, claro, hay que traer strippers Hay que traer mujeres que enseñen Que enseñen cositas por la paz Del casino, ¿sabes? Y hombres, papá y hombres Pero pocos, hombres pocos Sí, sobre todo hombres Después, gente que defienda la entrada, ¿no? Que hayan tíos ahí como... ¿No? Oye, si está Mary Jane aquí trabajando Joder, no se ve que había acabado tan mal Después de dejarlo con el hombre araña, tío Mary Jane, no te preocupes Saldrarte esto, Mary Jane Pobrecita Mary Jane, puedo ser tu nuevo hombre araña Bueno, quiero el 90% de las ganancias De toda esta mierda, ¿vale? Acá tenemos también el salón VIP Donde puede hacer reuniones En caso de que necesite A ver, a ver el salón VIP ¿A ver la sala VIP? ¿Dónde está? ¿Papá, podré traer a mi habitación a la sala VIP? No Creo que son muy feas Por cierto, están muy bonitos vestidos, ¿eh? Hombre, hemos venido vestidos para la ocasión Claro, tenemos la de biología La de biología, tengo yo Muy bien, muy bien Oye, oye, oye Cómo me gusta mi sala de reuniones, ¿eh? Está buenísima, ¿eh? ¡Uy, es como la del precio! ¡Es como la del precio del poder, bro! Pues solo le falta Solo le falta la armada Y no te escopetas tú ahí, hermano Míralo, míralo ahí sentado Papá, ¿te hago una foto? ¡Buah, buena foto, hijo, ya! ¡Ya! ¡Say hello to my little friend! ¿Se ve la sala ahí abajo? Sí, claro, se ve la sala Y toda la gente jugando ahí Buah, amigo, mira, mira cómo estoy Soy el magnate Max Magnate Max Tú tendrías que estar en la entrada Para la gente que venga, que te vea, ¿sabes? No, yo soy VIP Yo soy VIP Yo estaría ahí arriba Claro, pero... Ahí arriba Mientras veo a los plebeyos Cómo se gastan al dinero ¿Cómo voy a decir? Ahí vengo Utilizarme esa de DJ Reproducir canción ¡No me lo creo! ¡Hala! No me lo creo, amigo Estás troleando, amigo Eso está muy guapo Estás troleando, amigo No me lo creo No me lo creo En todo el sitio suena, hermano Sí, suena en todo el sitio No me lo creo, hermano ¡Qué guapo! ¡Uh! Suena en todo el casino, Lexus Que estoy por adentro lejos y suena Yo seré DJ Yo soy DJ Abuela, vamos a ir al local Vamos, de una Tuvimos un hijo Y era muy oscuro ¿Eso es el que? ¿Eso es el que? Le salió del culo ¡Vamos allá! Haz un Papá, haz un Un history Dadle a un hiros Ficha de entrada Arriba a la derecha Yo fiché de una Hay que ganar pasta ¡Guau! Amigo, qué bueno ¿Dónde se ficha? Arriba La tablete Ficha de entrada Ahí está Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Let's go, amigos! ¡Guau, guau, guau! ¡Está got, está got, está got! ¡Mira, que vos, Samer! ¡Necchio, que vos, Samer! ¡Hostia! ¡Hombre, Samer, qué tal! Hola Oye, cada día tienen menos ropa, ¿eh, Samer? ¡Madre mía! No tienen frío ¿Cómo? Nada, nada, nada ¿Qué tal? He puesto musiquita y todo, ¿eh? Pero jugar, jugar Entrar, jugar Y pasarlo bien, hombre ¿Has visto qué medallón llevo? Llevo el medallón del Titanic El que la vieja tiró al mar Este medallón es el que la abuela tiró al mar Fui nadando y lo pillé Sí, ya veo, ya veo Pásarlo bien, chicos, venga, va Jugad ahí Pásen, pásen, adelante Jueguen, jueguen Bueno, este está ligando con un tío Este aquí, macho Me pone un poco nervioso Dejen los clientes, caballero Jefe ¿Qué? Me ha llegado la información que te voy a contarte ¿Cómo? Los que tenga muchas ganas de hacerlo A ver, a ver, a ver Vamos a mi despacho, espérate Toma asiento, por favor Toma asiento ¿Quieres un whisky? Eh, no El whisky lo vas a tener que tomar tú ¿Quieres un puro? Tengo un puro Habano aquí Que está bastante... El puro te lo vas a tener que fumar tu jefe ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes que yo tengo información Bueno, yo tengo muchos contactos, ¿no? De gente que está por la calle Que se mueve y tal y cual, ¿no? Sí, correcto Bueno, pues, cierta gente Tiene cierta confianza conmigo Y bueno, sabe... Sabe cosas, ¿no? Y me han mandado una foto Que quiero que la... Yo no la voy a juzgar No soy quién Yo te la voy a pasar Saca el móvil ¿Qué pasó? Eh... Yo no voy a juzgarla Porque yo no soy quién Para juzgarla, obviamente Pero tú eres mi colega Y... Y bueno Eh... Pues ahí la tienes ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! Esto va a venir al caselo con él ¡A la vez! Lo siento por haber sido yo El que te da... No sé No, no, está bien Está bien, está bien, chicos Lo siento Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero... Y encima... Que... 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 Madre de Dios No... Y si no fue el Mago El que vino al casino Eh... Estoy bien, estoy bien, chicos ¿Me podéis dejar solo, por favor? No, no, no por nada Si no, porque tengo que hacer un trabajito No me afecta, no me afecta Yo me retiro Tengo que hacer un trabajito solo Dios mío ¿Por qué? Dios Todas mienten, eh Así son, chicos Todas son iguales Así son Lo quieren a uno Y les ruego lo rompen el corazón Les rompen el corazón Y lo hacen trizas Voy a mandarle la foto A Saber Sí, sí Yo creo que es en persona Sí, sí Para que responda al instante Y no tenga tiempo De inventarse excusas, bro ¡Hola! Que se la envió Así la enviado Así es, amigos Así es Uno ya no sabe nunca A la persona que tiene delante Ahí está su hermana Dessa Ella seguro que era consciente De todo esto Pero no la voy a culpar Pero bueno, no pasa nada Está bien que me haya dado cuenta Está bien Porque así No seguirán ocurriendo Estas cosas, ¿sabes? Así dejaré de vivir engañado El diablo, ahora mismo Almejita ascendido Ruperto degradado Por imbécil Venga, vámonos Vale, ¿dónde se tiene que pedirlo? Del atraco Ey, 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 ey No, tú ya no vas en mi coche Tú ya Tú ya no vas en mi coche De hecho, está degradado Ya no podemos utilizar el banco De la crew Vamos, chicos ¿Qué decís? ¿Que se puede o no se puede? Chat Estoy un poco nervioso, la verdad Tranquilo, hermano Va a salir bien, va a salir bien, bro No se espero Tranquilo, bro Que le llevamos toda la pasta ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Yo creo que serán ¿Cuánto era? Tienen que ser como Entre 70 y 80 o algo así Sí, por ahí Por ahí Clavao, iba a decir eso Porque joderías un 50 de media Chicos 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 de aquí Nosotros los demás Son entre 0 y 0 O una multa de 11.000 Que nos metan O 20.000, ¿vale? Para los demás No cuenten los pollitos Que no han nacido Ni van a nacer Mando a la I ¿Ya está? Me lo han confirmado Let's go, ¿eh? Full concentración, ¿eh? Tú, en cuanto tú me digas Almeja, dispara Ya me pongo, ¿vale? Listo Vamos al coche, ya Vamos, estamos yendo ¿Cómo van los demás? Tranquilo Vamos chicos, necesitamos aquí... Aparcamos aquí Para ir todos juntos Aparcamos aquí todos juntos Antes de llegar, ¿vale? ¿Todos aquí? ¿Dónde es aquí? Donde estoy yo ahora Síguera, tú síguera Tú nos verás Arreca, dame a la playa Díale a Lula que venga para aquí Ahí viene la asistida de la asistión ¿Estamos todos? Vamos, pa! Ahí está Lula, ahí está Lula, ahí está Lula Lula está ahí, vamos todos, va Vamos, chavales, ¿eh? Ahí lo tienes, Almeja Dispara de una al piloto, ¿eh? Disparo de costado Ahí lo tienes, ahí lo tienes Muerto uno Muerto uno, muerto el otro Bien Mata la metraquita, la metraquita, la metraquita ¿Vale? Bajamos Atrás muerto, atrás muerto otro Vale, vale Delante del coche de nexus Delante del coche hay uno, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Muerto, buena, buena, chicos Empiezo pa' que, empiezo pa' que, ¿eh? Vale, cubrimos, cubrimos, chicos Cubrirme, cubrir con coche y toda la movida, ¿eh? Laxus, por el coche mejor, laxus, por el coche de lado Parqueado, parqueado, parqueado A la perca Tranquilos, tranquilos, tranquilos Suíte, suíte, nefa Joder, los coches modo, modo barricada Lo tengo ¿Tienes todo? Buena ¿Y ahora? No tengo ni idea ahora cómo sigue esto ¿Dónde está yendo Ruperto? No sé, me hicieron que haya sacado abajo al punto, ¿no? Vale, vale, písale, písale, sí, písale, písale Creo que es aquí, a ver A ver, ya, ya, ya Aquí es, ¿no? Acá, entrega el furgón, me dice Dale, dale, entrégalo Espera, a ver Ahí ¿Te ha dado, tío, el dinero? Ah, pero yo así Ah, espérate, espérate Vení, vení, ponete delante mío Voy ¡No me jodas! ¿Cuánto? ¡Cien mil pavos, chaval! ¡Cien mil pavos, tío! ¡Cien mil pavazos, tío! Toca casi 20 mil por cabeza, chicos ¡Dios! ¡Cien mil pavazos! Mucho dinero, eh ¡Qué pichazo, tío! ¿Ves cómo salen una vez? ¡Mucho pichazo! Tío, yo hackeo como 17 veces el maldito coche, tío Por la culpa de estos que me decían ¡Ay, son cuatro, son cuatro! ¡Uff! ¡Qué bueno! Vamos a la base Lo tenemos, eh Al banco, al banco ¡Guau, chaval! Muy buena, muy buena Demasiados momentos Chavales, si nos lo jugamos todo a rojo Y lo duplicamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo a rojo lo duplicamos! ¿Cómo es eso? El observatorio terminando una carrera ¿Y con quién estará la carrera? Pues con quién va a ser Con su novillete nuevo Con su novillete nuevo Que lo va paseando por ahí Lo va paseando por ahí Su novillete Escuchame, vamos a la observatoria a mirar Sí, vamos a ir, claro Mira, le pongo esta foto que dice Perdona, pero... Me dice, me dice Perdona, pero el que te ha informado No sé qué Que sepa que no nos hemos besado No sé qué Pero si le está agarrando el maletero El tipo, mírala Míralo Está guardándole alta respuesta Y todo y todo Que no te haya besado No es peor que besarse Y luego pone Y los que te mandaron la foto Vieron bien Porque no nos besamos Me llama ¿Dónde paras? Vamos, observatorio Vamos a observatorio Vamos a observar al observatorio Mira, están acabando ahí A ver con quién se baja A ver con quién se baja Uy, pero si te ve no se va a bajar Claro, claro Súbete al coche No, no, no Me voy a esconder ahí Me voy a esconder ahí en el árbol Lo saquen el coche ese Viene un coche ¿Es esa? Uy, no sé Creo que sí, eh Lo saquen el coche aquel Está ahí, está ahí ¡Es esa! ¡Les hice la foto! ¡Les hice la foto! ¡Les hice la foto! ¡Hala, hala, hala! Que no nos vea, chicos No nos debería ver, eh Estoy escondido yo A mí no se me ve Estoy escondido yo ¡Buah, buah, buah! ¡Bruja, la sí coma en la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Eso es mejor que el furgón, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya acabo de furgar, eh! ¡El Keflok en el infierno! ¡El Keflok aquí! ¡Ni el que! A ver, yo también me gustaría un poquito Un abracito Un cariñito Algo así, eh Soy una máquina Estoy bien escondido, eh Yo estoy como un cabaleón, yo En un arbusto, yo, eh Pero tú ¿pa' qué almeja? Hombre, por si acaso Me o algo saco muy rápido ¡Pam! ¿Cómo le gusta Escondirse a la almeja, tú, tío? Dile, dile Dile al papito Que pregunte si van a hacer otra carrera Papito, pregunta Si van a hacer otra carrera Pero disimula un poco Y dile Pero que diga La Summer Si va a participar, dile Que no diga Que es de parte de nosotros Porque es capaz Que diga Mi patrón pregunta ¡Ja, ja, ja, ja! Mi patrón pregunta Si van a hacer otra carrera Dicen que sí Dicen que sí Dale, dale El papito es idiota Porque se queda mirando a la cámara Es tonto este chaval Parece que te saluda ¡Poco más! ¡Poco más! ¡Saluda, tío, mi idiota! Poco más Y me saluda a la cámara El bobo, tío Llama al patrón Llama al patrón Con el manos libres Y acércate por allí Disimula Con el altavoz Dile, eh Con el altavoz Claro Para que podamos escuchar todo Mira, si tú puedes, por favor Tráeme la caja Que se me quedó ahí en la mesa Que pregunte cosas, tío Oigan, se robaron mi camioneta ¿Es verdad? ¿Cómo? Tío, es verdad Si les hablo por esto ¿Se da cuenta ahora? Mela ahí, mela ahí en el teléfono A ver... Sí, te oyes, sí, puede ser Háblalo, le caemos Háblalo Espíando Espíache Como que sabes mucho Del mercado negro tú ¿Con quién hablas? A ver, si vas a discutir Gritando en mi puto oído Con tu llamada La verdad que prefiero Que tales un poco También te lo digo, eh Quiero mi camioneta Joder Pero what the fuck, amigo Si no ha dicho nada El pobre papito No ha dicho nada Solo está ahí Con el teléfono puesto Y ya está Me encanta que tengo Aquí la red de espionaje Montada, eh Tío Oye Todavía sigue con el plan Fimi ¿Qué es eso? Estamos a brazón Todos los días Te está pichando Teroides Y toda esa cosa Boldenona Y Cuatetanona Y todo eso Testosterona Trembo Está bastante trembo Lona, ¿o no? Maldito papito Mira que me hable No, no La pelota de Luby Jajaja A ver, a ver, a ver ¿A gente se está diciendo Te voy a oler? Huele Huele Está caballo Se ha ido el otro, eh Se ha ido el otro Por la testosterona Actual El olor no es lo único Que tiene de caballo, eh Se va con él Se va con él Se va con él Se va con él, sí Se puede confirmar, ¿no? Que ciertas cosas Buah, míralo Buah, vaya Esto, va Cómo le he pillado Sí, ahora se sale Ahora se sale Se hace la Uy, se ha montado con otro Con el otro Claro, porque se ha equivocado Espérate, que no me voy a salir del arbusto Dice que se fue en uno de los carros flancos con negro El tío Y mira, sale del arbusto El otro Mi loco ¿Me escuchó? Tú no me viste, ¿verdad? No, no, no Yo no lo vi Yo estaba ahí en ese arbusto Mi loco Yéndola toda Le pillé toda la foto Mi loco Ella estaba hablando con el pana Cuando yo fui la primera vez El loco le estaba diciendo A ella como Como, no, mira Yo quiero estar contigo Y ella le dijo No Yo tengo pareja Algo así Ay, no me lo creo ¿En serio dijo eso? Sí, sí, yo lo escuché Porque será otro La pareja que tiene No, no, no Qué casualidad Que ahora Ella, después de lo que habéis hablado Ahora ella tiene pareja Muy casual Se ha acordado tarde Creo yo Se ha acordado tarde De que tiene pareja ¿Sabes por qué, papito? Porque yo la he pillado Visándose con otro ¿Entiendes, papito? Mira, ¿qué opinas, papito? De esta foto A ver, te la voy a mandar, ¿vale? Mi patrón ¿Usted quiere la verdadera respuesta? Sí Quiero tu verdadera respuesta, por supuesto Mi patrón A usted le están sospeiteando el plan Mi loco, no me diga eso Mi loco A usted le están Se le están comiendo el ricocho Ay, mi madre Mi patrón Esa es más mujer del que suyo Es macarabilla ¿Cómo, cómo? Esa es más mujer del que suyo Para decirle la verdad No le quiero mentir, mi patrón Gracias por ser sincero conmigo, papito Gracias por ser sincero conmigo La verdad que Es doloroso Es doloroso Pero al menos eres sincero ¿Sabes? Eso es lo que me importa a mí La sinceridad No, pues Para hablar mentira A lo mejor El amante eres tú Siéntete bien Ah, tú ves también Puede ser Yo el amante No, pero si ha dicho Cuando estaba hablando contigo Ha dicho que tenía novio Esa misma Uy, me está llamando Espérate, me está llamando Bua, bua, se viene Se viene Cine Uy, cine Me gusta Sí Bueno Eh, te preguntaría Cómo estás Pero ya veo que bien Full cortante O sea, quien me vio Y me tomó esa foto Debió también De haber visto Que no nos besamos ¿Sabes? Ya, ya Lo vio, lo vio Ya, ya Es que me ha confirmado De que sí Que lo vio ¿Que nos besamos? Sí No, 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 no No te equivoques, eh No te equivoques Porque yo tengo Demasiadas pruebas Y demasiados ojos Que te pueden comprobar Que no nos besamos Eh, muchos Muchos ojos Sí, sí, sí Los que estaban en el gimnasio De hecho estaba mi hermano también Entonces, ¿por qué te estabas Abrazando a él? Apartado de todo el mundo Un abrazo romántico ¿Por qué te estabas besando O sea, abrazando con él? ¿Por qué te estabas Abrazando desde la cintura? Es más Es más Te voy a decir algo Eh No, no Que no te cambies el tema ¿Por qué te tengo que dar explicaciones a ti? Ahora que recuerdas Que ya no somos nada Ya está, ya está Ya está Venga, no, ya está Es que es lo que más Es que es lo que más me interesa, ¿sabes? Que siempre me haces O sea, siempre es eso Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Nunca hemos hablado tú y yo De las cosas que los dos sentimos Ni nada Bueno No estás aquí Nunca habido la oportunidad Ni siquiera de estar juntos tú y yo Ni de un día salir Ni de una cita Ni de nada ¿Sabes? Y eso es lo que me tiene mal Y yo creo que es lo que me hace No estar con una persona ¿Sabes? No poderte soltar Bueno, bueno Respuesta incorrecta Respuesta incorrecta ¿Qué respuesta incorrecta? ¿De qué estás hablando? Te he preguntado sobre una cosa Y me has mentido En la cara ¿Qué te mentí? Me podías haber dicho la verdad Me podías haber dicho la verdad Yo hubiese confiado un poco más en ti Pero ahora ya no me puedo creer nada Lo siento A ver ¿En qué te mentí? No nos besamos Él me puso la mano en la boca Bueno, bueno, bueno Pero, pero A ver, a ver, a ver ¿Qué se lo prefieres? Bueno, bueno ¿Qué está pasando? Bueno, bueno, bueno Estás escuchando Y no nos besamos Y luego me quiso volver a besar Y no lo permití Le dije que me alejé Me hizo un lado Me quiso volver a besar O sea, confirmas de que te has besado con él No, que no Has dicho me quiso volver a besar ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes? Te he dedicado a muchas canciones Como ya has visto No te he demostrado No te he demostrado que te quiero Consiguiendote el dinero que necesitabas No te lo he demostrado El dinero no compra el amor No, no, no ¡No, mamá! Yo me he quedado ya muy claro Yo estuve para ti en los momentos más difíciles Escúchame, Summer El dinero no compra el amor, Summer No te preocupes No te preocupes, ¿va? Está bien Nos vemos luego ¡Ana, Sasa la ofendida! Viste que te dije No, no, bro No, no, corte Esa, esa Esa es la que te voy a hacer Sé fuerte, sé fuerte Sé fuerte Sea fuerte y no soporte eso Porque usted Le va a reclamar algo Y se hace ella la ofendida Para darle la vuelta Y reclamárselo a ella a usted Son todas iguales, amigo Sí, sí, sí Todas iguales, amigo Venga, a hacer trending topic En Twitter Venga, todas iguales Hashtag todas iguales Ey, mira las estrellas Padroño Todas me dejan, papito Todas me dejan, papito Me dejó Sofi Se fue con un Se fue a Colombia con un negro Me dejó Se fue también la teniente Me dejó por el capitán Y yo cada día Le escribo mensajes Como un bobo Para ver si algún día vuelve Y ahora esto, papito Y ahora esto, ¿sabes? Ahora esto Yo cada día Eso que usted prendió Es como una estrella Pero vea la cantidad de estrellas Que siguen habiendo en el cielo Mi loco El problema sabes que tú es Yo podía estar tonteando Con muchas estrellas Pero para mí Ella era mi luna Y me daba igual Que tuviese sus errores Porque la luna Tampoco es perfecta Mi loco Tiene sus cráteres Y a veces A veces se esconde A veces sale Y solo sale por la noche Pero era mi luna Mi loco Bueno Amigos Vamos a dejar el video Por aquí Espero que os haya gustado Se supone que mañana viene Mini Vamos a ver la historia Sigue la historia de Harry Alias Barry Alias el señor Tortuga Ya veremos a ver Que ocurre amigos En fin Amigos Todo el rol Obviamente No saquéis todo esto fuera ¿Vale? Con nadie De los que está dentro del rol Eso es importante ¿Vale? Que nadie vaya a ningún lado A insultar a nadie Ni nada raro ¿Vale? Eso es un rol Aquí nos reímos todos Hacemos las bromitas Y fuera del rol Todos estamos bien Todo chill Todo nice ¿Vale? Amigos Nos vemos mañana Nuevo video nuevo directo Como siempre Muchísimas gracias por estar por aquí Nos vemos mañana Que mañana viene la Mini Se supone Igual lo ha abandonado también Al señor Tortuga Ya veremos a ver cómo va el tema Un besazo muy fuerte amigos Adiós 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 Adiós